¡El show de magia de Squeezie! ¡Fixet, quieta! ¡Hazte caso, Fixet! ¡Quieta! Recuerda que tienes que decirle quieta, alejarte un poco y premiarla por hacerlo. ¡Fixet, quieta! ¡Fixet, quieta! ¡Buena chica, Fixet! ¡Bien hecho! ¿Viste, Manny? ¡Excelente, Squeezie! ¡Excelente! ¡Hazte caso, Fixet! ¡Hello! Taller de reparaciones, Manny. Lo descompusiste y lo reparamos. Habla, Manny. ¡Good afternoon, Manny! Soy Marty, de la tienda de magia. ¡Oh, buenas tardes, Marty! ¿En qué puedo ayudarte? Pues, necesito tu ayuda. ¿La mía? Pero, si tú eres mago, tú puedes hacer todo. La tapa de mi caja mágica está rota. La necesito muchísimo y yo no puedo arreglarla. Pero estoy seguro de que tú sí puedes. Bueno, eso es algo que sí podemos hacer. ¡Vamos de inmediato! ¿Vamos a ir con el mago, Marty? ¡Exacto! ¡Vamos a arreglar su caja mágica! ¡One, two, three, four, five, six, seven, eight! ¡Vito, son, dos! ¡Vamos, let's go! ¡Vito, son, dos! ¡Sí, vámonos! ¡Vito, son, dos! ¡No hay que tardar! ¡Deprisa! ¡A trabajar! ¡Tarararar! ¡Sí, vámonos! ¡Sí, vámonos!